Ok, sincronizando en 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto banda es Michael's Amigos, el día de hoy los amigos de Vento se pusieron super chulos y nos invitaron nada más y nada menos a rodar con esta preciosura La nueva Vento Storm 250, una moto que se presentó hace poquito, vale la pena, que debes saber, que no debes saber Justamente el día de hoy, vamos a hablar de todos esos detalles que tiene esta gran motocicleta Amigos, como todo mundo sabe, Vento se está renovando con muchas de la categoría de motos que ellos ya manejan El día de hoy vienen presentando justamente esta Storm, una evolución a una moto que ya venían manejando Que era la Tornado 200, 250, en este caso ya nos presenta la Storm 250, que tiene muchísimas, muchísimas mejorías En verdad, estamos ante una moto con un color muy bonito y sobre todo un diseño bastante interesante Y con la confiabilidad de un motor excelente Vamos a hablar un poco más del motor, vamos sobre la ficha técnica Estamos ante un motor de 18 caballos de fuerza, también tenemos un tanque de 18 litros O sea, tienes para viajar muy, muy lejos Un rendimiento aproximado de entre 25 y 28 kilómetros por litro Habla del buen rendimiento y manejo que tienen estas motocicletas Una caja de 5 velocidades, tenemos un problema ahí más o menos Porque sigue siendo una caja un poquito limitada para temas de carretera Pero para ciudad es una increíble opción para todos ustedes Esta motocicleta, a diferencia de la demás gama de motos Vento, esta viene con enfriador de aceite Entonces traes un radiador de aceite, lo cual ayuda muchísimo a mantener estable la temperatura del motor Hablando del buen funcionamiento que podría tener en la ciudad Recordemos que en una ciudad se puede llegar a calentar demasiado Debido a que es una moto que está parada más tiempo En carretera no hay tanto problema, pero en ciudad Hacer este editamento lo hace una gran, gran opción Estamos ante una moto bastante ligera, 115 kilogramos Me parece una moto bastante viable Una altura de 80 centímetros La altura promedio casi para cualquier motociclista que quiera empezar en esta onda Prácticamente cualquier persona lo podría mover Es una buena moto para empezar, 250 centímetros cúbicos En la parte de atrás tenemos una llanta 130 Y por la parte de adelante tenemos una llanta 90 Ambas de rin 17 Y cabe mencionar que no cuentan con rines de rayos Lo cual creo que también es un buen acierto Porque puedes hacer el reemplazo con llantas que no utilicen cámara Un motor súper probado, es prácticamente el mismo motor ensamblado para la Rocketman 250 Entonces amigos, estamos ante un modelo bastante interesante Creo que vale la pena mucho darnos un rol Vamos a hacer unas tomas más adelante sobre esta motocicleta Una pequeña conducción de esta moto Y sobre todo agradecer a los amigos de Vento que nos llevaron a rodada Indiscutiblemente estas motos se rifaron Son una buena opción para la ciudad La recomendaría, creo que vale la pena irse a dar un rol Vale cada peso de la motocicleta Porque estoy viendo que viene con un puerto USB Viene un tablero bastante mamalón Viene con bastantes, bastantes editamientos muy interesantes Pero vamos a verlos más a detalle Y les voy a dejar las conclusiones al final de este video ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, lo prometido es de Auda Aquí tenemos ya en todo su esplendor Esta motocicleta viene con este nuevo tablero Que como pueden ver es completamente digital Vamos a prenderlo para que vean justamente lo que ofrece El logo de evento Justamente nos viene manejando toda la información necesaria Cuenta revoluciones, la velocidad a la que vamos Velocidad engranada, la hora, el kilometraje Y el nivel de combustible Otra cosa muy interesante es que Vamos a pasar para acá amigos Viene con un puerto USB Justamente para que puedas cargar tu teléfono Y no andes ahí batallando con la carga Casi ya prácticamente todas las motos de evento incluyen esta alarma Ya la vieron justamente en la Rocketman Si no te voy a dejar el link aquí arribita Para que veas justamente que funciones tiene este controlito Pero está bastante chido Se le agradece el aditamento Y tenemos este color rojo que les mencioné Muy bonito Pero vean tenemos el motor de la Rocketman 250 Es bastante bueno amigos Está súper probado que funciona Pero la diferencia es que viene con este No sé si lo cansan a ver Ahí está el radiador A base de aceite amigos Para mantener este motor en completo funcionamiento La llanta trasera con freno de disco Al igual que la llanta delantera Ambas de RIN 17 Como saben pueden hacer la conversión En este caso vienen con cámara Pueden hacer la conversión a una llanta sin cámara Que es mucho más cómodo Barras normales No viene con barras invertidas Algo que me parece un poco raro Pero la iluminación viene bastante interesante Vamos a venderla aquí Que lo vean Recuerden que estas motos Recuerden que estas motos vienen con tres tipos Tenemos aquí el uso normal de la motocicleta Por así decirlo Vamos a utilizar los cuartos Que como ven se ilumina justamente En la parte del faro Y los laterales Y tenemos la luz alta En este caso está encendida completamente Tenemos la iluminación por LED Intermitentes que se agradecen siempre Y un nuevo diseño en estos espejos Unos espejos muy interesantes Porque tienen movimiento Tanto la luna Como este Esta parte de aquí Vean Tiene este movimiento Y tiene movimiento hacia los dos lados Digamos que tienes dos movimientos aquí Sin necesidad De tener que aflojar esta pieza Es muy Muy bien hecho Creo que es una moto muy interesante Para la En este caso Para la ciudad Para el uso diario Creo que es el enfoque Que tiene esta motocicleta Una motocicleta Tipo Naked Que rondan los 39 mil pesos Me parece un precio Bastante bueno Para que no te quedes limitado En cuestiones de vialidad Dentro de la ciudad de México Vamos a usar la prueba de manejo Amigos Como se los prometí Ah Bueno Antes de irnos Que te parece si la probamos Vamos a echarla a andar Ahí tenemos el ruido del escape Viene con un aditamento En este caso Nos comentaron los amigos de Vento Que se puede retirar Justamente El DB Killer Y traer un ruido diferente En el escape Entonces También ahí te permiten configurar Un poco El ruido de tu escape Así suena comúnmente Esta moto Vamos a acelerar un poco Bueno Suenaba un Creo que trae un buen ruido En el escape Recuerden que todavía Se puede hacer un poquito Más ruidoso Con Bueno Ven quitando el DB Killer Creo que son aditamentos Son configuraciones Que me parecen muy 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 interesantes Por parte de Vento Pero vamos a darnos ya el rol Ya me muero de ganas Pero por ahora Vamos a ver que tal se siente Se siente igual que la Rocketman No se siente igual Vamos a comprobar Entonces Que te parece si Vamos con la prueba de manejo Bueno amigos Ya mejor pedimos prestada La Storm Vean Nos vamos a subir Por primera vez Una posición muy cómoda En verdad se siente muy Muy cómoda la motito Escucharon el motor Bastante interesante Si les puedo decir Que por el momento Se siente un poco cómoda No le encuentro Ningún problema También de todas las bellezas Que nos acompañan El día de hoy La Storm La Hyper Pero ahorita En primera instancia Si les puedo decir Que esta moto Se siente muy bien Es cómoda Vamos a ver como Se comporta un poco en ciudad Si les puedo decir Que se siente No se si sea Por el mismo Tema De Configuración de motor O una cosa Si no se como llamarlo Pero a mi gusto Siento que Vive un poquito mas Ya saben En comparación a cual Pero Tampoco es exagerado Si comparte muchas piezas De hecho tenemos El tanque de la gasolina Justamente esta parte De El El manubrio Con Con esta pinza Que es la que detiene Justamente Todos estos accesorios Que prácticamente son Las mismas Que maneja La Rocketman 250 Entonces Vamos a veros el rol Voy a ir siguiendo yo A Danny Roadtrack Y ahorita que él Nos da un poco las impresiones Y ya Yo les voy comentando Que show Como primera impresión Una posición muy cómoda De manejo Sin lugar a dudas El monoshock Es una verdadera Chulada Me parece que Si es mas suave La suspensión delantera A diferencia de la Rocketman Me parece un poco mas Que trabaja menos Menos bien A mi gusto Creo que trabaja mejor La suspensión delantera De la Rocketman Pero la suspensión trasera En verdad Si No No trabaja bastante bien Me parece una Mala suspensión En este caso Aquí venimos de pie Ya me paré Porque si no me voy a cansar Pero Se siente Muy bien Hace ratito Venía yo en la Rocketman Cuando llegamos aquí Y realmente Se sentía todas Las vibraciones Del piso Y en este caso Creo que las absorbe muy bien Adelante Les digo que Se siente un poco Tosca Pero al final Creo que El enfoque principal De esta motocicleta Es la ciudad Vamos a ver Si la podemos acelerar Un poquito Ok Si tenemos ese mismo problema Ya nos habían platicado Que se sentía Como que vibraba un poco Que Como que revolucionaba mucho Pero no avanzaba Y si Justamente está pasando lo mismo Vamos a hacerlo una vez más Vean Lo voy a acelerar Y escuchen las revoluciones De la motocicleta Se siente un poco rara Vamos ahorita A pedir el cambio Recuerde que ahí tenemos otra Justamente Vamos a pedir el cambio De la motocicleta Vamos a ver que tal Vamos en segunda 20 kilómetros por hora Bastante buenos Y vamos a ver Vamos a pedirle el cambio Oye A ti te pasa Que cuando aceleras Como que no acelera En esta no O sea Si revoluciona Y trabaja bien Si Normal ¿Podemos hacer cambio? Si Para que veas Esta moto Es del amigo O es la que le prestaron Al amigo Pozos Vamos a Utilizarla Ok Vamos a utilizarla No Esta se siente Un poquito diferente Si no Esta viene Diferente Creo que ahí Tiene un problema Aquella moto Creo que es una buena moto Es una opción Para ciudad 39 mil pesos 250 centímetros cúbicos Enfriado por Aceite Creo que hacen De esta moto Una buena opción Para la ciudad Para que Mínimo pidas Tu prueba de manejo Y compares Creo que Este es un escalón Bastante alto En comparación A la Storm O más bien A la Tornado 250 Que ya existía O existe de evento En este caso Esta moto Viene Con varios aditamentos Que la hacen Una moto Muy Muy diferente Y bueno Dani ¿Qué te ha parecido Hasta ahorita El uso de esta motocicleta? La motocicleta Se maneja muy bien Es una motocicleta Que se siente Que no pesa nada Y la suspensión Absorbe bien Las irregularidades Como pueden ver El camino es todo De piedras Y no se siente Que la moto Vibre tanto Pero la motocicleta Se siente bien ensamblada Una opción Para la ciudad Definitivamente Es esta motocicleta Para rodada ¿La recomendarías? Es que no he tenido La oportunidad De rodar Pero venimos De la ciudad De México Hasta acá Hasta Teotihuacán Y pues nadie Se quejó Vienen muy contentos Los que vienen Manejando esta moto Entonces ya lo escucharon Amigos Creo que Es una buena opción Indudablemente Hay mejores opciones O peores opciones Al final Ve a pedir una prueba De manejo Para que te quites La espinita Y saber Si vale o no La pena Esta nueva motocicleta De venta Y bueno amigos Les puedo mencionar Que la motocicleta Se comporta muy bien Estamos digamos Que ante la evolución En cuestión de motores Ante la evolución De una Rocketman 250 Les menciono mucho Esta moto Porque es la moto Que yo estoy manejando Entonces Para mi Esa motocicleta Se comporta muy bien Un motor que vibra Muy poco Un motor que se siente Bastante estable Que responde bastante bien Que la carretera Se queda un poquito corta Por las velocidades Pero que en ciudad Se desenvuelve Muy 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 bien Quizás los puntos Que me hubiera gustado Hubiera sido la barra Haber trabajado Con una suspensión invertida Pero bueno En este caso Viene con una suspensión Convencional En la parte de adelante Y por atrás El monoshock Trabaja bastante bien Cosa que en la Rocketman Funciona al revés Adelante trabaja bastante bien Y esta trabaja Bastante bien En la parte de atrás La cuestión de los rines Me parece un buen acierto El color me parece muy bonito Hay otro tono Negro con azul Que también está bastante padre Ya vieron los editamientos Que vienen en su tablero Todo el show Es una moto muy completa Amigos Les recomiendo mínimo Que se vayan a dar Un rol a cualquier Agencia evento Para hacer la prueba Mínimo la vean Y vean todo lo que Esta motocicleta les ofrece Pero que te parece Si me dejas en la caja De los comentarios Que te pareció el video Recomiendas esta moto Cuáles son los aspectos Que piensas Que deberían mejorar En cuestión de evento O cuáles son los aciertos Que tiene esta motocicleta Quizás para En un futuro Implementarlos Para una nueva motocicleta Yo por lo pronto Les voy a cortar aquí Amigos Y los espero Pues la siguiente semana Banda No duden en suscribirse Maica su blog En Instagram En Facebook También en Centro Maica Recuerden que estamos Usando los servicios Preventivos Para todas sus motocicletas Les pido Y nos vemos La próxima semana Chavos Bye Chavos